Ser un cantante, ir a aviar, dinero y fama, sin ti no es nada, mil mujeres me buscarán, pero te amo y nadie ocupa tu lugar, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, la montaña mas alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, la montaña mas alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, mansiones frente al mar, avión privado y más, pero no, pero no se siente igual, yo cantaré, en un concierto cantaré, pero en la noche se vació, noche nada, cuando yo te pienso, paso sonriendo, yo te lo juro, tu eres mi felicidad, te lo diré, por ti me arriesgaré, tu y todo lo que tengo, esto es real, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, la montaña mas alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, la montaña mas alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, la montaña mas alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, la montaña mas alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, cuando yo te pienso, paso sonriendo, paso sonriendo, yo te lo juro tu eres mi felicidad, te lo diré, por ti me arriesgaré, tu y todo lo que tengo esto es real, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, la montaña mas alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, no importa que te va a enfrentar, si tu quieres una estrella la voy a buscar, la montaña mas alta yo subiré, pero todo contigo, sin ti no lo haré, contigo es que me siento bien, siento bien y no me siento bien y no te voy a conseguir la estrella la voy a buscar, nunca lo haré, contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar, no importa que te vayas, todo contigo es que m passion reiniciar, tengo una estrella la voya, con нужен yzur geldera, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.